Reunir obras de arte de calidad y de vanguardia de 23 países no ha sido nada fácil, aún más con los obstáculos de los dos últimos años de pandemia. El esfuerzo ha dado sus frutos. Valija Iberoamericana es una exposición única en Europa que puede visitarse en San Clemente. Detrás está el empeño de un venezolano que ya se siente toledano, con el que recorremos la muestra. La historia que les vamos a contar bien valdría para una novela de aventuras, de esas que al final dejan buen sabor de boca, porque todo lo que parece imposible termina consiguiéndose. El resultado es el que ven, la primera colección en Europa de arte contemporáneo iberoamericano, conformada por 76 obras de artistas de 23 países. Y lo más increíble, no hay que ir lejos a disfrutarla, solo acercarnos a San Clemente. Pero cómo llegamos a 23 países, cómo 77 artistas donan su obra, la envían a España, a Toledo. O sea, porque el proyecto se dibujó de una manera, el lenguaje era de decir, mira, vamos a sembrar lo que hemos aprendido, vamos a llevarlo también para allá. Viajaron, cruzaron el Atlántico, cruzaron España, algunas de Andorra, de Portugal y se concentraron aquí en Toledo. O sea que Toledo, para nosotros es un privilegio que estén estas obras acá y que permanezcan y que puedan caminar por toda la geografía europea, si es posible, y por América. Porque una exposición con obras tan viajeras pretende seguir viajando, después de su paso por San Clemente. Y si interesante es lo que vendrá, también cómo se gestó la idea, que nació en Madrid de la mano de Marcos Salazar, uno de los comisarios, junto a Óscar Pantin y Humberto Cazorla, ambos artistas venezolanos. Y un sí, el de Enrique García, al frente de San Clemente, para acoger este proyecto. Anécdotas, muchas. Me pasó, por ejemplo, con el de Portugal, tuve que irlo a recibir el Días de los Reyes. No se podía entrar a Toledo, estaba lloviendo, me fui al puente San Martín con un paraguas. El señor allá había llegado de Portugal, nos metimos en un bar, en el bar del puente, e inclusive abrimos el lienzo porque había que tomarle una foto para yo darles un testimonio que yo estaba recibiendo eso, el que estaba dando la cara ante los artistas era yo. De ahí las aventuras de las que les hablábamos. Un trabajo de dos años y una pandemia de por medio para complicarlo todo aún más. Llegaron dos obras de Perú y no llegaron, las regresaron a los peruanos. Los peruanos habían hecho una colecta de dinero para poder mandar las obras y entonces hubo que, a través de los contactos nuestros allá, que le dieran otra vez el pago para volverlas a mandar acá. Recorran los pasillos de San Clemente y déjense sorprender. Abre la exposición el homenaje a Felipe Herrera, fallecido en 2018, y entre las 68 pinturas y 9 esculturas, el decano de la muestra, Ángel Hurtado, artista venezolano que a sus 95 años quiso venir a Toledo a conocer la muestra. Como ven, todo lo que rodea a Valija Iberoamericana la convierte, si cabe, en algo más especial, un derroche de creatividad y color, mucho color, la demostración de que el arte no tiene fronteras. ¡Suscríbete al canal!